Esta sandita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una plaza Corazoncito ardiendo como una plaza, vengo de mi almohasta para las pirquitas Trae una flor del aire, de la lomita, pa' mi tino gasteña vidita y niña churita Venga bailemos la zamba, repiqueteada Que se hace así un bombito por la quebrada Que se hace así un bombito por la quebrada Cuando me vuelva mi pago he de llevarme Un ponchito de vicuña hecho en los valles Un ponchito de vicuña hecho en los valles Vengo de mi almohasta para las pirquitas Trae una flor del aire, de la lomita, pa' mi tino gasteña vidita y niña churita En el mes de mayo, en el Festival Internacional de Poesía Poesía en la Villa de la Candelaria Organizado por Remart, la Red de las Mujeres Artistas de Antioquia Y nos acompañan las poetisas, las poetas de Argentina Los poetas argentinos que han venido a nuestro encuentro En la Villa de la Candelaria, ahora la ciudad de Medellín Guillermo Zambrino, quien ha cantado para nosotros Nos ha hecho este canto tan maravilloso Guillermo, enséñanos sobre esa canción Hola, hola Marga, bueno, gracias por invitarnos Bueno, esta canción que escuchaste es una zamba Una zamba alegre, movidita, digamos Que se llama Coplas del Valle Es de un compositor que se llama Ramón Navarro Y se dirige, habla de una zona de nuestro país De una región que justamente está sobre la misma cordillera en que estamos nosotros Bueno, toda la cordillera que es la columna vertebral que nos une Así que eso habla de Tinogasta, de toda esa zona ¿Tú estuviste en Tinogasta, me parece? No No, pero yo voy a ir a Tandil, pero ligerito Bueno, cuando quieras, cuando quieras Coplas del Valle es el nombre de la canción, muy bonita Bueno, nos acompaña tu novia, siempre es tu esposa, pero digámosle la novia Porque eso va a durar eternamente Susana Knopp Susana, qué alegría Que estén con nosotros en esta ciudad Por primera vez en Colombia Ahora les preguntamos cómo se han sentido en un solo día que llevan Susana, qué dicha Compartir este momento sagrado para nosotros Que nos hemos visto en la vida tres veces Y nos seguiremos viendo a través de la poesía De la literatura Así es, así es, realmente estamos muy contentas Estoy muy contenta de poder estar nuevamente No nuevamente, por primera vez en Colombia Quizás la primera vez que te conocí allí en Chile Nunca hubiese imaginado que iba a estar en tu ciudad Y bueno, la vida nos sorprende a veces Y nos da estas posibilidades Que eso es muy importante para nosotros A través de la literatura, ¿no? Podernos encontrar y vernos nuevamente y abrazarnos Así que muy feliz Y Medellín nos impactó Fue, es una ciudad fantástica Hermosa, muy, muy linda Muy, muy progresiva Muy bonita Todo Colombia nos ha gustado hasta ahora Que estamos recorriendo Nos acompañan también Omar y Patricia Omar, qué alegría, un saludo Qué dicha que hayas venido por primera vez a nuestro país Bueno, Marga, muchísimas gracias Sí, muy contento nosotros con Patricia De estar aquí junto con Susana y Guillermo Yo no estoy muy atado a la poesía Pero siempre estuve atado al deporte y al fútbol Yo tengo a Colombia en mi mente por el deporte Por esos grandes jugadores de fútbol que ha dado Colombia Y hoy llego aquí a Colombia por la poesía Así que, bueno, pensé que alguna vez podía llegar por el fútbol No fue por el fútbol, fue por la poesía Y aquí está, muy, muy contento de estar en este Medellín Venimos diez días recorriendo Colombia Entre Bogotá y Cartagena Y nos hemos encontrado con una tierra maravillosa De gente muy amable Y estamos muy, muy contentos, Marga Omar, hay poesía en el fútbol Sí, por supuesto Hay mucha poesía en el fútbol Mucha poesía, mucha historia Me acuerdo que de adolescente Escuchaban esas viejas ediciones de la Copa Libertadores En la cadena Caracol Creo que había un periodista muy afamado Que se llamó el Pocho Rofigliosi Creo que más o menos así es el apellido No sé si lo estoy diciendo bien Pero siempre en mi mente Y a través de las palabras de la radio Uno se hacía imagen de lo que podía ser Colombia O imagen de lo que podía ser el fútbol Siquiera unos tres jugadores inolvidables de Colombia Bueno, muchísimos para hablar de ellos Por supuesto que tenemos que empezar Hablando del pibe Valderrama Todos aquellos de esa selección Rincón, Valencia Y bueno, los últimos que pasaron por Boca Como Serna, Bermúdez Bueno, y hoy en Boca, Villa, Erwin, Cardona Bueno, ellos dejan bien sentado El deporte y el fútbol colombiano En tu país, en tu lugar, en tu ciudad O La Barrilla Ahora nos hablan Eres comentarista de algo Haces algo No eres solamente un aficionado en la casa O estás con tus amigos siempre En tertulia sobre el fútbol O tienes una participación En tu ciudad Para esta temática tan llamativa Tan deliciosa Sí, en la temática del fútbol He pasado por la dirigencia futbolística Dirigencia de clubes Y después me gusta charlarlo Como decías vos, Marga En las tertulias de amigos En las reuniones de amigos Ya sea con un café O con un vaso de vino Charlar muchísimo de fútbol Miramos mucho fútbol Y comentamos mucho fútbol Que como decís vos Hay una gran cantidad de poesía Dedicada al fútbol Bueno, y entonces ¿Cómo nos fue pues Con ese mundial del 20-22 Que pasó pues en Argentina Todos tan supremamente emocionados Y disfrutando tanto Desde los niños Hasta los mayores en Argentina Todo el mundo Y nosotros también Latinoamérica entera Sí Todavía seguimos vibrando Todavía seguimos disfrutando De ese gran logro Y creo que todos Sudamérica lo hizo Todo Sudamérica Quería que Argentina Este saliera campeón Vos fijate Marga Que tenemos Esa gran estrella del fútbol Que es Messi Que es querido en todo el mundo Todavía lo seguimos disfrutando Y lo seguirán Y lo seguiremos Exacto, seguro Bueno, vamos a presentar A tu novia Esposa Le decimos novia Patricia Qué alegría Estar aquí En este momentico En este país Y vislumbrar la poesía Y hablar contigo De lo que es el poema Bueno Muchas gracias Te conocía Por comentarios de Susana Y Guillermo Marga Sí, realmente Esto es un sueño Un sueño Que se ha cumplido Un sueño también Que tiene Ilvanando la amistad A mí en mi caso El amor de mi madre Que te voy a comentar Un 2 de mayo Se me murió Yo tenía 13 años Y bueno Todo esto De participar En esta antología Yo comencé Por una invitación Que me hizo Susana Y Guillermo Para las tertulias Antes de la pandemia Y con la gente De Remar Y bueno Y Ángela me propuso Si no quería En un momento Escribir Y abrazar a mi mamá En cierta manera Con las palabras Y así que bueno Escribí un poema Ah, mira Y la verdad que Yo después Pasó el tiempo Y cuando me dijeron Que había sido seleccionada La verdad que dije Hay que ir a A llevar la madre a Colombia Y a buscar el libro Y se juntó Bueno Y se nos dio La gran oportunidad Y el gran sueño De venir los cuatro Mi madre es un poema Mi madre es un poema Como de Julio Jaramillo Mi madre es un poema Entonces aquí están Todas las madres cantadas Sí En esta antología Sí No, no, no Qué maravilla Mi madre Todo está dedicado A la madre Todo esta antología Yo tengo una poesía Yo tengo una poesía Dentro de la madre Del camisón celeste Que se la dediqué A Susana Susana me comentaba Esto Habla un poquito Antes de leer El camisón celeste Habla un poquito De la historia Porque Susana Me la comentaba Bueno Los hijos de ustedes Todo aquello Omar Yo heredé la amistad De Susana y Guillermo Por Omar Porque Omar Los conoció primero Susana fue jefa De Omar Guillermo Compañero de facultad Bueno Después yo cuando Nos casamos Y me fui de Olavarría A Tandil Porque Omar Estaba estudiando Y trabajando En Tandil todavía Comenzamos nuestra vida Matrimonial ahí Y bueno Ellos nos fueron Un gran apoyo Para nosotros Y cuando fue a nacer Mi primer hijo En Tandil Susana me prestó El camisón celeste Que ya lo había usado Con su hijo Nicolás y Magdalena Después que nació Yo se lo devolví Y después nació Federico De Susana y Guillermo Y después ya Me lo prestó Cuando nació Juan Antonio Mi segundo hijo Y después ya Nos fuimos A Olavarría Porque Omar Terminó su carrera Y se fue a trabajar Y nació Agustín En Olavarría Y ella me dio El camisón celeste Agustín es ahijado De Guillermo Así que El camisón celeste Era como Era un tejido Era un tejido Que nos iba juntando Y era como Una protección Donde uno iba seguro A dar a luz Así que Qué historia Susana En un momento Cuando Susana Los chicos tienen los hijos Viviendo en España Y cuando fue ese atentado En Barcelona Yo estaba en la biblioteca Yo trabajo En la biblioteca Del Conservatorio De Música De Olavarría Me dio mucha angustia De lo que había pasado Y me acordé Del camisón Y me puse a escribir Y se lo mandé Por whatsapp A Susana Y bueno Y así nació Qué conmovedor Escuchemos el camisón celeste Mira lo que sucede Estamos con San Juan De la cruz En el sentido de Hacer como Una antesala Al poema Ya no se usa así Pero se escucha El poema Diferente Después de Después de Escuchar la historia Bueno El camisón celeste A mi amiga Susana Knop Seis seres Asomaron a la vida Bajo el cobijo Del camisón celeste De batista Suave Fresca Perfumada Parecía que acariciaba Él era la cábala Para entrar Confiada A la sala de partos Me lo prestó Mi amiga Susana Como amuleto De buena suerte Porque dos bellos hijos De ella Nacieron Bajo la protección Celeste Llegó a mis manos En especial momento Cuando nació Mi primer hijo Siendo testigo Del amoroso encuentro Hubo que devolverlo Fresco Perfumado Y planchado Porque mi amiga Tenía que volver A usarlo Ya que otra vida Asomaba A este mundo Encantado Donde la magia Celeste Ejercería su protección Volvió a habitar Mi cuerpo Pues otros dos hijos Llegaron Nuevamente Junto a él Celebramos El milagro De la vida Dos mujeres Dos amigas Historias entrelazadas De madres Con bellos sueños Canciones de cuna Y nobles sentimientos La generosidad De mi amiga Siempre estuvo presente El camisón celeste Fue testigo Del nacimiento De nuestros hijos Nos envolvió amoroso En cada sublime encuentro Como un cálido cielo Y hoy está guardado En el mejor lugar Del corazón Y los recuerdos Gracias Mira Patricia ¿Qué sucede Y a tu mamá? Sí Hablanos un poco De la mamá Mi mamá se llamaba Antonia Y le decían Pocha Pocha Mi mamá Tenía un jardín Que era la envidia De la cuadra Y de ahí De ahí heredamos Ahora cuando yo Y ahora cuando yo Les comenté Todas Decían que era Una de las tías Preferidas Yo le escribí Al recuerdo Que tenía Con mis 13 años Cuando se fue Un 2 de mayo Como hoy Mi sol Mi sol La sonrisa La sonrisa de mi madre Siempre aparecía Cuando caminaba Al jardín Cuando amorosamente Cocía O cuando estaba En la cocina Su sonrisa No se iba Es que la cara De mi madre Tenía un sol Que no dormía Que estaba Desde temprano En esa La casa mía Que ella vestía De flores Y el perfume Se esparcía Como un halo Que flotaba Y todo Embellecía Y el aroma De las tortas Los días En que llovía Y su delicada Manera de tratar A la gente Que tenía Se fue temprano De mi vida Cuando un mayo frío Traía entre sus dedos La luz Que diseñaba Su partida Su sonrisa Se colgó Por siempre En la cara mía Para recordarla Y tenerla Con el sol Ese Que de su cara No se iba Que el sol No se dormía En ella Que maravilla El poema No es que las Antonias Le digan pocha No No, le decían pocha Le decían pocha Pocha porque Sí No sé Porque Bueno, porque ella Ella Tenía un amigo Que le decían pocho En Olavarría Ella fue a estudiar En un momento Olavarría Cuando era más chica Porque ella se quedó Sin la mamá también De chica Y a ella le ponía Le pusieron pocha Y dijiste Que había nacido Un dos de macho No, ella falleció Un dos de macho Ella falleció Un dos de macho Nació Un dos de noviembre El dos Y falleció Un dos de mayo No De macho Y falleció Un dos de mayo Como hoy O sea, exactamente El día de hoy Bueno, y hoy Bueno Estamos Es una celebración En celebración de su vida Es la celebración de la madre Por eso leemos de agradecimiento eterno A doña Antonia A la madre que tuve Que a pesar de que lo tuve Tanto Y es que tenía un jardín Tenía un jardín hermoso Unas flores hermosas Mi mamá Cuidaban mucho Y toda la rama familiar Por parte de mi mamá El mundo Porque la poesía reúne tanto Pero en 40 años de noviazgo Tenemos mucho para contar Y sí Nuestro libro Se llama Del río Sengher Al Tandil Son historias De la familia mía De mis bisabuelos Que Ellos eran de Alemania Vivían en Hanover Y en el año 1912 Escapando de la primera guerra mundial Ellos se van a Argentina Con dos hijos muy pequeños Y llegan a Buenos Aires Y de ahí en un barco Nuevamente A la Patagonia Argentina Pero esa Patagonia Que Todos conocemos La Patagonia linda La Patagonia De esa cordillera De los Andes Que nos une con Colombia Y que es tan bonita Pero ellos estaban Fueron a parar A la estepa patagónica Un lugar totalmente desolado Y desértico Y este libro se basa En las memorias Que dejó mi madre También yo digo Hay una conexión Con el libro De la antología Mi madre es un poema Porque En un momento Nosotros le pedimos A mi madre Que escribiera Sus memorias Sus historias Y así lo hizo Lo dejó todo reflejado En un borrador En un cuaderno Desde que Se fueron mis bisabuelos Contó todo Hasta que ella se casó Y me entregó ese cuaderno Y me dijo Aquí está la historia De ahí en más Tú lo sabes Y bueno Eso quedó guardado Mucho tiempo En nuestra familia Siempre en nuestra familia En las mesas familiares Salía la conversación Y queríamos saber Un poco de la historia De la familia Nuestros hijos También se interesaban Por supuesto que Guillermo Y eso lo hicimos En una computadora De una forma muy Provisoria En un Como si fuera Un cuadernillo Espiralado Hicimos unas copias Como para nuestros hijos Y algunos amigos Y dijimos Bueno ya está Ya está la historia De la familia Pero uno de estos cuadernillos Llega al pueblo Donde mis abuelos Donde mis abuelos llegaron En la Patagonia Que es Alto Río Sengar Que prácticamente Mis bisabuelos Fundaron Donde nació mi mamá Y el alcalde del pueblo Ve ese cuadernillo Y dice Acá está la historia Del pueblo Me tengo que conectar Con esta gente Se conecta con nosotros Y nos invita A que hagamos el libro Transformarlo en libro Porque Paralelo a que escribíamos Estábamos escribiendo La historia de la familia Estábamos escribiendo también La historia del pueblo Y del lugar Que nadie le había escrito Hasta ahí Así que bueno Eso es un poco La historia Luego Mi padre se sumó También con su historia Mi padre es de origen danés A él le gustaba mucho Escribir Y contar historias Entonces él cuenta Su historia también Y nosotros La reflejamos en el libro Y mi padre Me entrega en un momento Sus doce cartas de amor Que se hicieron con mi mamá En la Patagonia Ellos estaban Vivían a cien kilómetros De distancia Pero en el año 1950 Y entonces Se vieron por primera vez En un baile Y quedaron en encontrarse Al otro día Pero no se encontraron Entonces mi papá Directamente le escribió Su primer carta Diciéndole que se quería Casar con ella Y mi mamá Le contestó que sí Pero ¿Sabes cuándo le contestó? Dos meses después Porque en el año 1950 Las cartas Llegaban a través De un carro A través de un De alguien que te las llevara En un camión Así que bueno Fueron ocho meses Que intercambiaron Doce cartas Y se vieron dos veces Nada más Y ahí se casan En el año 1950 En Alto Río Senguer En el sur de nuestro país En la Patagonia Y se van a vivir A Tandil De ahí el nombre del libro Del Río Senguer Al Tandil Este libro Nosotros muchas veces Lo presentamos En forma Tradicional Así como te lo estoy Presentando en este momento Pero bueno Como tú sabes Que tenemos un hijo actor Que es Federico Guillermo Que es músico Y yo que puedo narrar Armamos un espectáculo Donde hacemos Un poco El resumen del libro En un espectáculo Entre canciones Que están totalmente Intercaladas Y relacionadas Íntimamente relacionadas Que fueron seleccionadas Por Guillermo Con Los relatos míos Y la intervención De Guillermo De Federico Perdón Como actor Y bueno Y con ese espectáculo Hemos recorrido Muchos lugares ¿Dónde han estado? Porque sé que en España Han estado Sí, sí Hemos estado Primero recorrimos El país nuestro Después estuvimos en Chile En Perú En República del Salvador Y hemos estado En Barcelona En Valencia Estuvimos también En Leida Cerca de los Pirineos Presentando Y después también Estuvimos haciéndolo En Alemania Que lo Hicimos la La presentación Del espectáculo Con una traducción En alemán En Dinamarca También lo hicimos Y en Italia Hicimos seis presentaciones Dicho en italiano Y un poco Fue un desafío Porque fue Presentar el libro En el origen De nuestros abuelos En Dinamarca En Alemania Y en Italia Nos faltó El País Vasco Pero Es un programa Único Susana Único Padre Madre Hijo Hay una representación Hay una narración Hay una música Entonces ¿Cómo ha recibido La gente Esta maravilla? ¿Tienen filmación O algo De las veces Que se han presentado? Sí Si tenemos Algunas Sobre todo Lo llevamos En el corazón Podríamos decir Nosotros teníamos Muchas dudas De hacer este espectáculo Porque por ejemplo Cuando nos presentamos En República del Salvador Es una idiosincrasia Totalmente diferente A la Argentina Si bien Somos todos Americanos Pero ¿Qué ocurre? Nuestro país Está formado De una mezcla De nacionalidades Y creíamos Que no iba a llegar La historia nuestra Y sin embargo Tuvo gran repercusión Todos querían saber Sobre la historia Y lo mismo Nos ocurrió Por ejemplo En Italia Esto era una historia De alemanes Y sin embargo También Se sintieron Identificados Porque lo que buscamos Con el espectáculo Es que A ti te saque Al espectador Le saque Su propia historia La historia nuestra Es una historia De una familia Normal Común No son héroes Son Podemos Nosotros siempre decimos Que son héroes Anónimos Pero Es Tu historia Es la historia De Patricia La historia De Omar La historia De todos Lo que ocurre Su primer carta Como si fuera Mi papá Como si fuera Su abuelo La primera carta De novio Y yo le respondo Bueno Creo que eso Tú lo vistes En El Salvador Como hablamos Lo que querría Quería agregar Lo que decía Susana Por algo Que preguntaste Tú recién ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese espectáculo? ¿Qué pasa con la gente? Hay un tema Del que tú sabes Mucho más que nosotros Que son las vibraciones Que hay en la gente El Por qué ocurren Ciertas cosas Por qué nos pasan A nosotros Ciertas cosas Que No lo sabemos Hay cosas Que realmente Te asombran No sé Te podría contar Muchísimas Pero te voy a contar Una Que es muy especial Andábamos Que esta no fue En la presentación Del libro Pero andábamos De paseo Por una ciudad Que está muy al sur De nuestro país Y Visitamos a una familia Que nos habíamos conocido Por internet Que nos pide Que los vayamos a visitar Perfecto Ay pero yo quiero Que conozcan a mi madre Bueno Cómo no Este Sí Mi mamá es especial Porque Ella está muy viejita Tiene 99 años Está ciega Y Escucha Muy poco Sí bueno Pero cómo No la vamos a ir A saludar Ellos habían conocido A la familia De Susana Entonces Entramos Le gritan En el oído Para que pueda Entender Quienes estábamos Ah sí Ni zapatos Ni zapatos Nosotros le prestamos Todo Y le dijimos Si te sacan A bailar Tú tienes que salir Y ahí conoció A Enrique Y se casó Y se fue Y no habló más No dijo Ninguna palabra más A los dos meses A los dos meses Más o menos Falleció Pero Tú sabes Que eso Del baile Eso está en la carta No Él le dice Que la conoció En ese baile Y que ahí Se dio cuenta Que estaba enamorado Pero nosotros No sabíamos Por qué ha habido El baile Nos dio Ese eslabón Que nos faltaba ¿Por qué? Podríamos haber dicho Que no le íbamos a visitar A esta señora ¿Cómo no vamos a ir? De ninguna manera Pero Se dio Y como eso Hay Montones de cosas La emoción Yo recuerdo En Chile Ay, ¿cómo se llama Esta señora Que es escritora? No me va a salir el nombre Que nos abrazaban Cuando nos presentamos En el mausoleo De De Gabriela Mestral ¿Tú recuerdas? Sí, claro Y este ¿Vos sabés que todavía Recuerdo En el abrazo El temblor De la pancita De ella Al abrazarme ¿Viste cuánto sentís Que una persona vibra? Sí, sí Todavía lo recuerdo A eso Todavía lo siento Y Qué sé yo Cosas que nos han pasado En todo el mundo Y Decís ¿Por qué? Ustedes ¿Cómo sale la idea Guillermo De hacerla? ¿De dónde? ¿En qué instante De pronto Las cartas La historia Cobra El momento De la escritura Y de salir Por el mundo A decirlo Y de que Proporciona a ustedes A los demás Esa emoción Común Tan extraña Mira Nosotros Somos Hemos estado En la actividad artística Toda la vida Yo siempre Yo empecé a cantar A los nueve años Y Nunca paré Susana hizo algo De teatro Bailamos Folclore Argentino Juntos Siempre hemos estado En el escenario Así que Esa inquietud Ese bichito Del escenario Lo teníamos Y bueno Nosotros no nos conformamos Con presentar El libro De forma tradicional Queríamos darle una vuelta más Y lo armamos Y cuando surge De ir a Tinogasta Como te dijo Susana Federico dice Yo quiero Yo me quiero sumar Yo voy a hacer un monólogo Para eso Y bueno Nosotros ya teníamos Todo el resto armado Fede puso su primera parte De la llegada De ellos a la Patagonia De la dureza De encontrarse Con Con los pueblos originarios De no manejar el idioma Con todo eso Eso lo representa Todo Federico Y Después ¿Sabes cómo hicimos La gira a Europa? Usamos una palabra Que aprendimos de otros Tenemos un sueño ¿Nos ayudas? Tiene dos Tiene dos cosas claves Esa frase Tener un sueño Mucha gente Tiene un sueño Y no lo puede concretar Y Le gusta sumarse Al sueño de otros Para concretarlo Y La otra palabra Nos ayudas Pedir ayuda Abrirse a que el otro Te ayude Es Es muy bueno Y así fue Como pudimos organizar Toda la gira en Europa Que conmovedor Todos deberíamos escribir Esas historias Mirar abuelos Bisabuelos Tanta riqueza Que hay allí Para volver a los ancestros Y Y que ustedes hayan hecho Algo que Verdaderamente Todos deberíamos hacer Como dice Susana Todos tenemos Esas historias Y es otro libro Y así surgió Hoy te puedo decir Que No lo pensamos De esa manera Cuando lo escribimos Pero hoy te puedo decir Que un libro Es continuidad del otro Este Segundo libro Se llama Hay baila en el gallo Historia de un paraje rural Y Te dijo Susana Que sus papás Se casaron Y se fueron A vivir a Tandil Y precisamente Se fueron A vivir Al paraje del gallo El paraje del gallo Es una comunidad rural No sé como lo llaman ustedes En donde Había Gente Había una escuela Había Un destacamento policial Un club de fútbol Y había un almacén De miselaños Nosotros lo llamamos Almacén de ramos generales Que se llamaba El gallo Tomaba el nombre De la estancia Y era el lugar De parada obligada De todos los vecinos Porque En ese momento La ciudad quedaba lejos Entonces Para proveerse De yerba Un par de alpargatas Una herramienta Tomar una copa Intercambiar noticias Con Con los vecinos Ese era el lugar Ese era la parada obligada Entonces por eso es Paraje El gallo Y así Así surgió Bueno hubo Algo muy especial Con un vecino Que nos pidió Que hiciéramos el libro Sumamos a dos A tres profesoras Que las quiero nombrar Porque este programa Se va a escuchar En Argentina Susana Sufredini Patricia Gavasa Y María de los Ángeles Pagolas Ya son profesoras de historia Que nosotros queríamos Que nos dieran El sustento Histórico Para hacer este libro Y bueno Y nosotros Como no podía ser De otra manera Porque Era la persona Que lo tenía que hacer Era Susana Nos dedicamos A hacer las entrevistas A 57 familias ¿Por qué era Susana? Porque Susana Nació en ese paraje Susana nació En En el paraje El gallo Y todos la conocen Y la conocen Te diré Que había una frasecita Que cuando Susana Los llamaba Si Dice Yo me acuerdo De una nenita Muy chiquita Rubiecita Que siempre andaba Con los dos dedos En la boca Y una almohadita Bajo el brazo Que nosotros llamamos El ma Y esa era Susana ¿Cómo se llama La almohadita? El ma El ma El ma El ma Era el reemplazo El trapito de apego Se suele decir Ahora para los Para los bebés Y entonces Eso Abría la conversación Y la gente Se largaba Se largaba Hablar Pero Entonces ¿Por qué es continuidad? Porque acá está Una parte de la familia De Susana Y continúa En este libro Cuando ellos hablan De su Ellos no Susana Cuenta Cómo vivían En la estancia Que se llamaba La María Cómo se crió Cómo fue su vida En el campo Más de todos Los vecinos Y todo eso Hay para contarte Cosas Fantásticas Qué alegría De lo que pasó Con eso Sí, vamos a tener Que tener un segundo Programa Para Espaciar un poco Más Yo quisiera Preguntarle a Omar Y a Patricia Los amigos Entrañables Más hermanos Que amigos Se han tenido La oportunidad De ver Lo que hacen Susana Guillermo Y Federico Y cómo han sentido Omar Esa presentación De ellos La emoción De la gente Bueno, mirá Marga Nosotros creo Que nos sentimos Unos privilegiados Primero por ser Más que amigos Son como Con Susana Guillermo Patricia y yo Somos como hermanos De la vida Nosotros conocemos De estos dos libros Desde sus comienzos ¿No es así? Nosotros Del primer libro Que hablaba Susana El del río Sengher al Tandil Toda esa narración Que hizo Susana La fuimos conociendo Hasta que se plasmó En un libro Y después Encontrándonos Con ellos Y hace Cuatro años Antes de la pandemia Cuando Estuvimos juntos Una semana En Barcelona Nos contaron Nos contó Que este vecino Que tenía Un gesto Muy importante Con el municipio De Tandil Que era donar Unas tierras Para realizar Unas tareas De cultivos Destinadas A la comunidad Les había pedido De Hacer la historia Del paraje El gallo Y bueno En el año Esto fue en el año Para septiembre De 2019 Y bueno Ha pasado el tiempo Hemos vivido Todo lo transcurrido Pandemia De por medio Y hoy estamos aquí En este prestigioso Programa Presentando el libro Gracias Gracias Omar Patricia Bueno Y también Fuimos a la presentación En un teatro Que se hizo En Tandil Donde ellos Recrearon el baile Del gallo Con gente De un De un grupo De baile Estable Ahí en Tandil Donde ellos Se conectaron Buscaron Trabajaron muchísimo Y donde El teatro Se llenó Impresionante La gente Se encontraba Se abrazaba La verdad Que hermoso 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 Muy muy lindo Fuimos partícipes De toda la alegría Que generaron Del encuentro Muy La verdad Que muy emotivo Si Muy emotivo Y bueno Y verlos a ellos Trabajar Y como que también Te incentivan A Como dijo Guillermo A poder concretar Los sueños Y guardar En la memoria Lo mejor Que te puede pasar Bueno Patricia Volvamos a doña Antonia Si tú quisieras De pronto Hacerlo En pequeño Así sea Lo que tus amigos Han hecho Con sus familias Como nos dirías Un poco En nuestro programa Nos contarías Un poco De tu familia Padres Abuelos Procedencias Algunos caminos Así sea Brevemente Bueno Si yo Por parte de mi papá No conocía Mis abuelos Tenía una abuela Que había venido De Rusia Que falleció Muy joven Y mi abuelo También Yo viví mucho Con mi abuelo Mallorquí Porque mi mamá Fue a cuidarlo En un momento Que estaba muy mal Así que estuvimos Viviendo mucho Con ellos Con él Bueno Después Cuando tengo Dos hermanos Alejandra y Sergio Y bueno Los recuerdos Hermosos Que tengo De la casa De mi abuelo Y donde nosotros Vivíamos Era que todos los domingos Trataban de juntarse Los diez hermanos De mi mamá Bueno Era un evento Muy importante Después hubo tíos Que se fueron a vivir En una ciudad Que se llama La Plata Y que venían siempre Para el cumpleaños De mi abuelo Que era en enero Y donde ahí Era una fiesta grande Mi casa Era una casa Con muchas habitaciones Una detrás de otra Colchones En el suelo Se dormía En el suelo Se festejaba Había música Había tíos Que actuaban El cumpleaños Del abuelo Era el encuentro Y después Todos los domingos Era venir a jugar A las cartas A ver al abuelo A comer A compartir Mi abuelo Tenía una quinta Que era Era muy grande Como buen mallorquí Él cultivaba todo Comíamos todo De lo que él producía De la quinta Tenía un molino Muy especial Porque las aspas Eran de madera Y yo creo Tengo unas primas Que fueron a mayor Que dice Que se ven Esos tipos De molinos Y mi abuelo No hablaba mucho De su lugar Tenía la mirada Muy celeste Como sería Como el mar De su lugar Pero se vino Escapado Triste No sé Cómo decirte No hablaba tanto De su lugar Y bueno Tuve primas Que pudieron ir A ver el lugar Y una tía También Y bueno El abuelo Nunca regresó Nunca regresó El abuelo Nunca regresó Y de mis abuelos Paternos Bueno Ya te digo Mi abuela rusa De apellido Globertans Una mujer muy sufrida Yo llevo El nombre Bárbara Por ella No sé No sé No sé Mucho Todo lo que me contó Mi papá Mi papá También se fue joven Así que Pero hemos tenido Unos padres hermosos Porque los tres hermanos Cuando estamos unidos Nos han pasado cosas Algunas Fuertes De enfermedad Y todo Y ahí Nos juntamos Y ese morir No es un recuerdo De infancia Es un recuerdo De infancia Las aspas de madera Se juntaba agua ahí El agua llovida El agua que él usaba Para regar la quinta Qué objeto tan poético El molino El molino Sí Y él Lo hizo Lo hizo él Era llamativa Como eran las aspas Y era que era de madera Bueno Quisiera preguntarle a Omar Porque ustedes Nos estaban comentando ahora De la diversidad De pueblos Que han formado La Argentina Que han llegado De otros espacios Bueno Sí Nosotros tenemos En la Argentina La inmigración De la Primera Guerra Mundial Y anterior a la Primera Guerra Mundial Del 14 Mi abuelo Es llegado Desde Italia Con sus hermanos En el año 1914 Este Bueno Por eso tenemos Una cultura Muy diversa Como decía Susana Y Guillermo Este Una cultura Muy diversa Porque hemos Adoptado Todas las Las costumbres Y toda la cultura De todo centro América De perdón De todo centro De Europa Este Es así Como tenemos Una diversidad De idiomas De cultura De costumbres De comidas Se nos apegó Mucho Todo lo que Nuestros abuelos Transmitieron A nuestros padres Y nuestros padres A nosotros Este Y por ahí Con el tiempo Se fue perdiendo El idioma Que trajeron Los abuelos Este Algunas palabras Uno puede recordar De los distintos Dialectos Y demás Pero bueno No así Las costumbres Y la gastronomía Pero el idioma Se fue perdiendo Con el tiempo Bueno Guillermo Cuéntanos entonces Tu historia También Ahí Venimos Con Italia Con Italia Mi historia De Italia Mis abuelos Vinieron De un pueblo Que estaba En la región Basilicata ¿Cómo te explico La región Basilicata? Ustedes han visto Que la República De Italia Es el dibujo De una bota Si Bien El tobillo De la bota Es la región Basilicata Ellos vienen De ahí Y de un pueblito Que se llama San Quirico Raparo Mi abuelo Pasó la primera Guerra Mundial Y después De la primera Guerra Mundial Se casó Y se viene A vivir A Tandil Queda mi abuela En el pueblo Con dos pequeños Que unos años después Pueden ir a parar Argentina Nunca me hablaron Ellos del pueblo Nunca me contaron Nada El abuelo De la guerra Tampoco me habló Me nombraban El pueblo San Quirico Raparo Punto Nada más No sé por qué Un día Empiezo a buscar Encuentro fotos Del pueblo Y bueno Y ahí empezó Empezó la historia Y un día Pudimos ir Porque fuimos A un congreso De la región Yo era presidente De la región En Tandil Nos invitaron Y bueno Después fue Nuestro hijo Mayor La primer vez Que fuimos No encontramos A la familia Nuestro hijo Mayor fue Y encontró Alguien Que nos habían Dicho Que era primo Hermano De mi papá Y bueno Y él participó De unos juegos Los juegos Que se hacen Entre los pueblos Y gracias a él Ganaron En el premio Del torneo Después Se casó Nuestra hija Y decidió Casarse ahí En el pueblo San Quirico Raparo Quirico San Quirico Raparo Quirico Como el Se escribe Chirico Con CH Chirico Como el pintor Claro Pero se pronuncia Quirico Pero se pronuncia Quirico Y Rapalo Con R Con R Ah Raparo Raparo En el monte Raparo Y ahí Se casó Nuestra hija Y Qué buen acierto De la hija Casarse En el lugar De los abuelos Yo cuento Que Muchos padres Llevan Del brazo Hacia el altar A su hija Yo llevé A mi hija Por las calles Del pueblo De mis abuelos Ay no Qué emoción Claro porque Salen del lugar En donde En donde Viven Y van Hasta la iglesia O hasta el municipio Eso lo puedes ver En la película El padrino En la película El padrino Y a mi me tocó Hacerlo Sí Así que fue Fantástico Y me acompañó Toda la familia Que Hacía poco tiempo Habíamos descubierto Mis primos Fue Fue Hermoso Y se enteró Todo el pueblo Que ustedes Venían de allá Claro Y después Tuvimos la suerte De ir a presentar Nuestro libro Del río Sengher Altandil Así que Y entonces Qué pasó allá Qué susto Fue Fue fantástico Porque Mis primos En San Crírico No hay nadie De los Zambrinos Pero están en dos pueblos Montemurro Y Lauría Y nos presentamos también En esos pueblos Se llenó el auditorio Estaba lleno De gente No podíamos creer Porque uno no es nadie Convengamos Como para llevar gente Y ellos Movieron cielo y tierra Y se llenaron Los dos auditorios Y la gente también Muy conmovida Y nosotros Ni te imaginas Es que es muy emocionante Es que es fuerte Y el pueblo Si tú es pequeñito El pueblo es muy pequeño Tiene menos habitantes Que cuando se vinieron Mis abuelos Cuando se vinieron Mis abuelos Tenían 1300 habitantes Hoy tienen 900 Es un pueblito Italia Yo siempre digo Que para Para ir a un pueblo En Italia Siempre hay que subir A la montaña Siempre hay que subir A la montaña Entonces Es como si fuera El casco nevado De un pueblo ¿Sí? Eso es el pueblo El casco nevado De una montaña Perdón Eso es el pueblo Y se ve desde el río Todo eso blanco Es muy bello Muy bello Como sería emocionante Llegar allí Volver Porque Como decía ahora Patricia Jamal volvió a Mallorca El abuelo Entonces No quedará Esa nostalgia De jamal volver Nosotros fuimos los primeros Que volvimos al pueblo Fuimos los primeros Que volvimos Y encontramos a la familia Es cierto que Tienes razón En la película Corleone El pueblo Todos Van con la niña Que va a casarse Todo el pueblo Participa Es como una unidad De toda la familia Yo no soy de la mafia Yo no soy de la mafia No, no, no No, pero si el pueblo El pueblo en sí La misma costumbre Los pueblecitos de Italia Y del mundo Debe ser igual Sí, sí Italia es No sé Para mí es muy especial Por una cuestión de sangre Pero también tengo de Galicia Tengo de País Vasco Así que Soy muy mezclado Hay países Hay países que todos Llevamos en el ser Países que marcan La vida humana totalmente Italia es uno de ellos Creo que Vicente Blasco Ibáñez Es el que escribe El país del arte Pues como dejando a Italia En un deslumbramiento De belleza y de arte Todos tenemos allí algo que nos une Y así muchos, muchos lugares del mundo también Sí Ay, qué alegría Esta conversación Que nos une a todos En la familia En los abuelos En la madre Doña Antonia Pocha En lo que ha pasado Por aquí Con los abuelos Los bisabuelos De Susana Y todo lo que Lo que puede significar Esta conversación Susana Ahora Haremos otro programa Para hacer unas lecturas Y volver a los libros A la poesía de Patricia Y que Omar Vuelva a contarnos Sobre la poesía Que puede lograrse Cuando los amigos Conversan De un tema Que les apasiona Y les lleva A compartir Un café A compartir la dicha Los hombres solos En un lugar En un lugar de taurentes En un lugar De un solaz Para conversar Susana Estábamos esperando Con mucha emoción Que vinieran A nuestra emisora A conversar De 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 las vibraciones Lo que dicen ustedes El pálpito Que es Encontrarse de nuevo A los amigos Cuando no los ve uno Y cuando luego De estas crisis mundiales Encontrarnos Es un milagro Entonces Susana Qué alegría Tenerlos aquí Susana Ay Susana Guillermo Omar Patricia Qué alegría Conocernos hoy Reconocernos Y abrazarnos Como ustedes dijeron Y que vengan a Colombia Por primera vez Y encuentren También Este calorcito Que queremos Llevarlos por todos Los lugares Aunque no haya el tiempo Y siempre quieran Regresar Realmente Estamos muy agradecidos Porque Esto es Un Como decía hoy Al principio Un regalo De la vida Y que Poder compartirlo Con amigos Y acá Encontrar amigos Nuevamente Esto es Realmente Un regalo Un regalo De pronto Guillermo ¿Cuál canción Cerrará nuestro programa? Mira Estaba pensando Hay una canción Que tiene que ver Con la que hablábamos Que se llama La Oma Oma En alemán Es abuela Así que Esa canción Que también es De una inmigrante Puede llegar a ser Algo muy interesante Para cerrar este tema Gracias Gracias por esta felicidad Niña Un placer La Oma es una mujer De setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño Cerquita De San Bernardo Tiene los ojos azules Como el agua de los mares Porque vino de muy lejos Y el cielo quedó En su sangre Hay que entrar Por las picadas Para llegar A su rancho De barro Y apuntalao Con quebracho colorado Lleno de árboles El patio Y herramientas De trabajo Una volanta Un arado Y el paisaje De su chaco Con la Oma es feliz Con el poco Digamos que mejor Con nada La Oma era rubia Y se ve Que era una linda alemana Que sola que está la Oma Pero ella no piensa en nada Como pensar en la muerte Si la Oma es como nada En su ranchito de barro Calienta Calienta Leña a su pava Conversa Con un lorito Que es con el único Que habla Hay que entrar Por las picadas Para llegar A su rancho De barro Y apuntalao Con quebracho colorado Con quebracho colorado Lleno de árboles El patio Y herramientas De trabajo Una volanta Un arado Y el paisaje De su chaco La Oma es feliz Con el poco Digamos que mejor Con nada La Oma era rubia Y se ve Que era una linda alemana La Oma es feliz Con el poco Digamos que mejor Con nada La Oma era rubia Y se ve Que era una linda alemana En gllassen No 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 Amén.